Mirá que te lo hace por acá, a ver si te lo hace por acá. ¡Vamos, Viterio! ¡Casinos! No, 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 no. No hagas decir la que le consultaste ayer, eh. Que le hiciste un caso así, ¿no? ¿No vas a venir a buscar? Sí, si Dios quiere. ¿Qué pariente, 200, 300? ¿Eh? No, está bien, está bien. Cuánto pariente, decir la verdad. ¿Qué pariente? No, 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 no. ¡Era, quédense! ¡Verdad!